En realidad hay unas etapas de formación que se viven primero que nosotros ingresamos a un postulantado y ese postulantado puede variar entre seis meses y dos años y después tenemos el noviciado que es la etapa, una etapa de formación importantísima donde vos conoces el instituto, el instituto te conoce y te aprueba, ¿no? El noviciado que tiene que ver con este de ir enamorándote de las cosas de Dios. Después viene la profesión, así que hace 16 años de todo eso. ¿Cómo ha sido toda esta labor? En algún momento, como pasa siempre en cada emprendimiento que uno arranca, ¿hubo siempre voluntad o flaqueaste en algún momento o no? No, sí, flaqueé muchas veces. Nosotros somos seres humanos común y corriente, entonces a veces la fe uno la tiene mucho más fuerte y otras veces se siente muy débil por la vida, por las cosas que nos pasan, porque hay cosas que comprendemos y cosas que no, hay cosas que uno puede acatar con mucha más facilidad y cosas que no puede acatar con tanta facilidad, ¿no? Entonces, bueno, desilusiones que pasamos, ¿no? Que las pasa toda persona. Así que no, me ha tocado momentos de mucha desilusión y tristeza y de mucho gozo y fortaleza y felicidad que me han impulsado a seguir diciendo, apuesto por esto y esto vale la pena, ¿no? Claro, que te mantienes vigente, digamos, en esta situación donde Dios te llama, ¿no? Sí. Porque es la idea, porque por ahí da la sensación que aquellos que son curas o monjas o quienes de alguna manera son practicando en alguna determinada iglesia, parece que no sufren, que no sienten, ¿viste? No, sufrimos, sentimos, pero bueno, en este tiempo yo creo que he tenido la oportunidad de hacer experiencias de este Dios que te llama y te sostiene en el llamado, porque lo importante de este camino es eso, que uno experimente que Dios sostiene, porque uno por sus propias fuerzas, nuestra debilidad como seres humanos la tenemos toda, entonces... Seguramente. Ya vamos a hablar directamente del viaje a España, pero bueno, has viajado, también me contabas, a otros países. Sí, he tenido la oportunidad de... yo soy promotora vocacional de la congregación y al ser promotora vocacional he tenido la oportunidad de trabajar como tallerista, ando a talleres en los colegios nuestros, porque tenemos colegios en Paraguay, Uruguay, España y en Argentina. Entonces, por la tarea de promoción vocacional fui a Paraguay, a Uruguay a trabajar también, así que he podido participar de unas hermosas experiencias con las personas de allá. Y ahora te vas a España, me decías. Sí, bueno, España sería como el límite nuestro a nivel lugares, ¿no? La congregación está presente en Paraguay, Uruguay, como lo dije, en España y en Argentina. Así que, bueno, en España ha sido como un envío más, ¿no? Ha habido una propuesta de poder ir a trabajar y replicar un poco lo que yo estaba haciendo en este tiempo en Río Cuarto. Yo hace seis años que estaba en Río Cuarto, este era mi sexto año y, bueno, mi tarea fue netamente pastoral y, bueno, quieren que haga eso también allá. ¿Y a qué lugar de España, Verónica? Yo voy a vivir en las Islas Canarias, en un pueblito que se llama Galdar, que es bien en el sur... bueno, es una isla. Sí, 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 sí. Estamos pegados al mar. Estamos en el medio del océano. En el medio del océano, ¿no? Pero, bueno, tengo entendido que ahí vive familia... que viven gente de Maquena, ¿puede ser o no? Me dijeron que sí, que hay gente de Maquena. Me dieron como un dato importante por el tema de la yerba. Yo preguntaba cómo voy a conseguir yerba en España y, bueno, me decían que hay mucha gente que viaja porque hay varias personas que están viviendo allá. O sea, no conozco, me pondré en contacto porque no es tan grande tampoco, así que ya veré quién es. ¿Cuánto tiempo tenés que estar en Europa? Nosotras, cuando hablamos de envíos, de envíos misioneros, de envíos de traslados, no decimos vamos por tanto tiempo. Será lo que Dios quiera. Cuando uno ya pasó el primer año que es como el cimbronazo de acostumbrarse, entrar dentro de la otra cultura, el tiempo que reste... No se sabe. No, y tampoco tiene tanta importancia. Exactamente, sí, sí. El tiempo que Dios quiera. Vas con una misión y hay que cumplirla, ¿no? Sí, sí. Hasta que Dios quiera. Hasta que Dios quiera. Exactamente. ¿Viajas sola? ¿Te acompaña alguien? ¿Hay otras chicas que van? ¿Tras montas? Como destino, como traslado, soy la única. Sí va a ir la animadora general de la congregación, que sería la encargada de toda la congregación. Ella va porque tiene que realizar las visitas canónicas en las comunidades de allá, así que bueno, aprovecha a acompañarme, así que no voy sola. No va sola. Verónica, aprovecho, ya que estás, para contarle un poco a la gente la labor de una monja, ¿no? Es decir, porque dice, ¿estarán todo el día rezando? ¿Cómo es un día común de ustedes? Esa es una de las preguntas más típicas. ¿Qué hacen? Sí, yo lo pregunto. Uno más o menos conoce, pero es bueno que lo cuente. Sí, sí. Por ejemplo, yo en Río Cuarto, durante los primeros cuatro años fui docente. Así que tenía, a la mañana obviamente que todos los días me levanto, a las seis y media rezamos, y desayunamos a las siete y media, a ocho menos cuarto, ya me iba al colegio. Generalmente hay días que puedo venir a las dos y media, hay días que vengo a la una, y días que vengo a las dos, si surge algún problema a las tres de la tarde. Después generalmente yo necesito descansar un ratito, una hora por lo menos. A la tarde yo tengo mucha pastoral extra. Trabajo con grupos misioneros, trabajaba con misión adyente, tenía mi tarea como coordinadora de la pastoral vocacional de la congregación, así que generalmente estaba trabajando a la tarde, o de encuentros o de reuniones casi todas las noches. Y los fines de semana con los jóvenes, con los grupos de la parroquia, de la capilla, nos reunimos grupos de jóvenes, así que, o dando talleres. Generalmente mi vida estaba bastante ocupada. Este último tiempo frené un poco porque, bueno, puse coordinadores obviamente en los grupos en los que tenía y demás, para que esto continúe, ¿no? ¿Hay algún momento de oración de varias horas, por ejemplo? Si te levantás, rezas, bueno, obviamente uno da gracias por la vida, por poder despertar y demás, y poner en mano de Dios el día. Sí, habitualmente cuando nosotros tenemos, los religiosos cumplimos las horas que se llaman laudes vísperes completas, que es la oración de la mañana, de la tarde y de la noche. Y la eucaristía diaria, que a no ser que pase algo, que tenés una reunión que no la podés postergar, o que coincidió con la hora, nosotros vamos a la misa. Y nosotras, por carisma personal, es decir, carisma es lo que mueve a las siervas de Jesús sacramentado, que es mi congregación, ¿no? El carisma es a lo que nos dedicamos, que es la adoración y el servicio. Todos los días tenemos un momento de adoración, donde nosotros ofrecemos por la congregación, y todas las intenciones, y los viernes a la noche, por ejemplo, yo tenía mi adoración desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada. Esos eran los dos momentos donde, porque nosotras tenemos la adoración perpetua, se llama. Entonces hacemos adoración, durante todo el día hay una sierva que está rezando. Entonces sí hay... Y esta misión, lo que me estás contando un poco es lo que vas a hacer en España, digamos. Vivir mi carisma es lo que tengo que hacer en todos lados, ¿sí? Lo que voy a hacer en España tiene que ver con el trabajo que hacía acá en Río Cuarto, y tiene que ver con la promoción de la Eucaristía. Es decir, con mis actos, en mi tarea, en el trabajo, en lo que me pida, poder manifestarle al otro que Dios está, que Dios te ama y que Dios te espera en la Eucaristía. Que está presente, siempre, ¿no? Que está vivo, que está presente. Que está presente y que está vivo. La Eucaristía es justamente eso, este Dios vivo, ¿no? Que está presente en tu vida y que se queda tan frágil y simple como en el pan. Entonces, bueno, ese es uno de los mensajes que nosotras damos y que, bueno, que se tiene que ver en mi vida y se tiene que traducir en mis obras también, ¿no? Es lo que me toque hacer. Verónica, el mejor de los viajes y cuando regreses, cuando regreses, si yo estoy por aquí, es con mucho gusto para que nos cuente tu experiencia, ¿sí? Bien, gracias, gracias por la invitación. Y bueno, no es un espacio que a mí me guste esto, pero sí lo veo como necesario, porque realmente todo el mundo pregunta, ¿por qué? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo es? Bueno, en este caso está bueno que la gente pueda saber y que también sepan de que yo necesito de la oración del pueblo, ¿no? Yo el otro día le compartí a Manoche y a unas personas digo, todo misionero, toda persona consagrada a Dios, guarda y sabe dónde ha estado y reza por las comunidades en las cuales ha estado. Bueno, obviamente que siempre voy a rezar por mi pueblo, pero bueno, Maquena tiene una religiosa, soy la única toda en este momento. Y es tan necesario que recen por las religiosas, es tan necesario que recen por los que buscamos seguir este camino, así que bueno, pedirles eso también, ¿no? A la comunidad que me acompañe con la oración en este paso que es importante y que también, bueno, va a tener sus dificultades, lo conozco porque es otra cultura. Así que bueno, agradecida, agradecida de corazón. Muchas gracias por venir.